El síndrome de Angelman, una enfermedad rara que afecta severamente al lenguaje y el aparato motor. En Solidarios hemos acompañado a sus padres, que tienen las esperanzas puestas en la efectividad de alguno de los cinco ensayos clínicos que se están llevando a cabo en Europa. La esperanza que tenemos es que mejore la enfermedad a nivel de todas las áreas, tanto del desarrollo como de la epilesia, como de los trastornos de inquietud, del sueño, porque va a la causa del problema. La Fundación Emet Arcoiris ayuda a mujeres con problemas de adicción. El origen de su consumo es muy distinto al de los hombres y sus problemas familiares más graves. Hoy conoceremos cómo se lleva a cabo su terapia de recuperación. Me acomodé en una relación con una persona que tenía un cierto nivel económico y me acomodé un poco y me arrastró un poco. Me arrastró un poco a la sustancia y ya después él también me pidió que fui muy sumisa. Me convertí en lo que él quería. No se puede ser médico sin ser humanista. No se puede ser médico sin estar cercano a la persona. Ese es el principio que rige la vida del doctor Ángel Salvatierra, jefe de cirugía torácica y trasplantes de pulmón del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En Solidarios nos acercamos al trabajo y la vida del médico que en 1993 realizó el primer trasplante de pulmón en Andalucía. Carla acaba de cumplir dos años. Con seis meses le diagnosticaron síndrome de Ángel, una enfermedad que de momento no tiene cura. El síndrome de Ángelman es un síndrome de causa genética. Está causado por una anomalía en el brazo largo del cromosoma 15. Aunque el nacimiento no se detecta, son niños que nacen bien, nacen con un peso normal, con una vitalidad normal, pero ya a partir de los primeros meses de vida se van viendo síntomas de retraso en la adquisición de los ítems del desarrollo. Cuando ya van creciendo adoptan unos rasgos característicos. Son pacientes que tienen el pelo y la piel claras, característicamente tienen los dientes separados, la mandíbula un poquito hacia adelante. Este fenotipo que se llama nos orienta muchas veces a solicitar el estudio genético preciso. Son niños que asocian un retraso del lenguaje muy importante, retraso también motor, aunque muchos de ellos llegan a andar, pero les cuesta mucho más trabajo adquirir la marcha, el sentarse, el gateo. Un porcentaje bastante alto de ellos desarrollan una epilesia normalmente antes de los tres años de vida. Cuando el gen V3A de origen materno, que contiene la información genética sobre el movimiento y el aprendizaje, no cumple su función, la consecuencia es el síndrome de Ángelman. Al tener problemas para aprender, tienes problemas para retener lo que ha aprendido. O sea, ya aunque aprenda a andar, posiblemente uno de estos días se le olvide o no sepa cómo volver a hacerlo. Por lo general, el diagnóstico del síndrome de Ángelman se consigue entre los tres y los siete años de edad. ¿Cocinamos la verdura en la sartén? No. Así crudo. Te la vas a comer cruda, Carla. Te la vas a comer cruda, Carla. ¿Sí? Muy bien, cariñito, muy bien. Dile, claro, papi. Le echamos un poquito de sal a la verdura. Dile, ya soy muy grande, papi. ¿Qué te crees? Para fortalecer sus huesos y músculos, Carla pasa una hora por la mañana y otra por la tarde en el bipedestador, un aparato que la mantiene de pie. Leo, Leo, Leo. Esto lo que hace es que ella le fortalezca todo el tronco, la espaldita, que se quede recta, hace que se sienta más segura, que le coja el gusto a estar de pie. Y la verdad que le ha venido fenomenal, porque desde que se lo dieron, se ha mejorado un montón la niña. O sea, de no hacer nada por levantarse o por querer ponerse de pie, ahora constantemente es lo que más le apetece. La tablet es otro medio para la estimulación, ayuda al aprendizaje y es una herramienta de comunicación. Ella al no poder hablar tiene que comunicarse de alguna manera con nosotros, entonces necesitamos que ella exprese sentimientos porque si no, frente a otros síntomas mucho más graves no vamos a saber qué es lo que le está pasando. La prevalencia del síndrome de Angelman es de un caso entre cada 10.000 o 20.000 nacidos. Es una enfermedad rara, que afectaría a unas 200 personas en Andalucía, de las cuales solo 94 están diagnosticadas. El diagnóstico del síndrome, fuera del sistema público de salud, puede tener un coste económico muy alto. Hay algunas pruebas que cuestan 800 euros, solo una, pero esa prueba posiblemente no te diga si tiene un diagnóstico de Angelman, sino te diga cuál es el plan B, la ruta B para llegar a ese diagnóstico. Puede ser una ruta de dos, tres, hasta cinco años sin ningún problema para llegar al diagnóstico. Hay niños que han sido diagnosticados con 12, con 15 años. Además de las visitas a su neuropediatra y las sesiones de fisioterapia en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Carla acude de lunes a viernes a la Asociación de Padres de Niños y Adultos con Discapacidad de LEPI. Los menores de seis años están en el Centro de Atención Temprana y el trabajo con ellos es un conjunto de intervenciones para que esas necesidades que presenta en todas las áreas del desarrollo pues ir trabajándolas para ir alcanzando lo máximo posible la normalidad dentro de las necesidades que presenta la niña. Trabaja el área motora con el fisioterapeuta y después con mi compañera conmigo trabaja lo que es el área cognitiva, social y de comunicación y lenguaje. Cuando ya ves que sonríe tanto, que conoce a todo el mundo, a la familia, que interactúa con niños, que ella quiere ya moverse más, o sea, es que es una pasada, o sea, para mí es una pasada. A mí me da vida, yo la veo así, a mí me da vida, o sea, se me quita todo lo... las cosas negativas, lo malo, se me quita todo solo de verla así. Lo que más me cuesta ahora el tema de, por ejemplo, las guarderías, por ejemplo, aquí no hay, me tengo que ir a vivir a otro sitio porque aquí ahora tengo que vivir donde ella tenga todo. En estos momentos hay en Europa cinco ensayos clínicos promovidos por otras tantas empresas farmacéuticas que tratan de encontrar un tratamiento para el síndrome de Angelman. María Muñoz, del área de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, es investigadora en uno de esos ensayos que está en fase 1. Es un fármaco que no está probado en humanos, solo se ha probado de momento en animales. La esperanza que tenemos es que mejore la enfermedad a nivel de todas las áreas, tanto del desarrollo como de la epilesia, como de los trastornos de inquietud, del sueño, porque va a la causa del problema. Una de las fuentes de financiación de las investigaciones para encontrar un tratamiento es la Fundación para las Terapias del Síndrome de Angelman, FAS por sus siglas en inglés. Muy bien, bien. La Fundación FAS lo que hace es muy simple, tiene tres objetivos claros. Uno es atraer los ensayos a España. Dos, divulgar la investigación. El objetivo tres, que es el más importante, es encontrar la cura, es pagar la cura, al final es eso, es encontrar todos los fondos necesarios, privados, porque al final solamente dependemos de fondos privados, para que esa cura sea efectiva. FAS mantiene conversaciones con la Junta de Andalucía para la creación de un protocolo de atención al síndrome de Angelman que facilite, entre otras cosas, la especialización de personal sanitario en esa enfermedad. No existe ahora mismo a nivel mundial ningún protocolo homogeneizado homogeneizado para enfermedades raras genéticas. Y lo que le hemos pedido es créalo tú, sé la primera. No necesita ningún coste añadido, ninguna inversión añadida, es personal especializado, formado, que cree estos protocolos y que cualquier niño de Córdoba, de Almería, de Huelva, como mi hija, cuando acuda a su propio neuropediatra, ese neuropediatra va a tener un protocolo de actuación y sabe lo que estos niños necesitan. Yo, mi ilusión era que fuera, pues eso, una niña normal, que estuviera con sus amiguitos, sus cosas, madre mía, que tuviera la... Yo siempre digo, ojalá, me encantaría que tuviera mi infancia, por ejemplo, a mí la del padre, ¿no? Lo normal, colegios, amigos, hacer cosas, es que todavía no sé cómo va a ser todo eso para ella. La palabra sin cura fue un latigazo en la espalda enorme y con sal. Es verdad que por el carácter que somos nosotros y por la energía que nosotros transmitimos, nos duró poco, nos duró poco, o sea, nos levantamos rápidamente y el no hay cura no entró en nuestra cabeza. Por unos momentos bastante angustiosos, como son todas las deportaciones, como lo saben todas las personas que son deportadas de forma violenta, yo tenía que tomar una medicación que no se me dejó tomar y que eso agravó mi situación a la llegada al Estado español. Empezó la peor de mis pesadillas, porque mi hija de 14 años se había quedado al otro lado y teníamos indicios para saber que también ella estaba en riesgo. Fueron 32 días hasta que conseguimos que mi hija saliese de Marruecos. Mi niña salió con una maleta y los libros del colegio diciendo que se los traía para estudiar y que volvería a su casa. Y le tuvo que decir que no. Que volver a su casa no era seguro y que no iba a volver. La policía del Estado español en colaboración con Marruecos intentó a través de informes policiales falsos condenarme a cadena perpetua. No lo consiguieron. Pero al no conseguirlo han intentado atacarme de otra manera. Y aquí lo denuncio públicamente. Desde abril de 2020 he recibido 37 ataques. 37 ataques. Tanto yo como mi familia. Y de los cuales hago responsables al gobierno del Estado español y también al gobierno de Marruecos. Y en esos 37 ataques tengo que destacar que se ha entrado tres veces en mi casa. Tres veces. No a robar. No. Han entrado y han cogido documentación. Han entrado para decirme que pueden entrar hasta lo más profundo de mi vida. Que pueden entrar en mi casa y que pueden hacer conmigo lo que quieran y con mi familia también. y con mi familia. Llegáis a la Fundación EMET, a Arcoiris, ¿por qué razón? Imagino que cada una una razón distinta, diferente. ¿Me la podéis contar, por favor? Llegué con una desorientación total, tengo una adicción, estuve en un centro, me recuperé, pero volví a tener una recaída, perdí el control de mi vida otra vez. Yo es que estuve un año que, aunque estaba separada, seguía teniendo un poco de maltrato por la pareja, y estaba sola, totalmente sola, y cada vez que me pasaba algo, pues recurría a beber y acostarme. Como un mecanismo de huida, ¿no? De huida de esa realidad. Sí, yo creía que durmiendo desaparecía el problema, y al día siguiente seguía estando ahí. Llegan muy mal, con mucha inestabilidad emocional, con mucha culpabilización. Llegan en unas condiciones también físicas muy deterioradas y mentalmente, pues también cognitivamente, también están muy deterioradas. La posición para la relajación es ponernos los pies en el suelo, vamos a ponernos una mano primero en el pecho y otra mano en el abdomen. Y ahora vamos a coger el aire por la nariz y lo vamos a pasar al abdomen. En 1990 es cuando la Fundación se aventura a crear el primer recurso específico de mujeres para atender a mujeres con problemas de adición. Nuestra intervención va en línea de tener un enfoque de género, porque nuestra experiencia nos ha dado la visión y la conciencia de las diferencias que existen entre hombre y mujer con problemas de adición. Ahora lo que hay es más consumo de cocaína, de alcohol y lo que sí diferencia mucho a las mujeres y a los hombres es la medicación. Hay muchas mujeres que tienen una dependencia ya a determinada medicación. Van al médico de cabecera, van exponiendo sus malestares y un poco le dan una medicación arbitrófica, tranquilizante, todo este tipo de cosas. Y entonces al final ellas se las toman a su forma para paliar esas situaciones de malestar. La trayectoria del consumo suele ser mayor o más larga que la del hombre porque hay más invisibilidad del problema de consumo. también influyen los mandatos que a la mujer ya nos viene dado por el simple hecho de serlo, más exigencias personales que tenemos que hacernos cargo de una serie de responsabilidades que no van tan ligadas al género masculino. Lo quería con locura Toda mi vida se la dipe Pero él solo buscaba Una criada, una clava, una mujer para parir Yo he sido siempre muy trabajadora, emprendedora porque yo creé en mi empresa y siempre trabajando y luchando pero a raíz pues me acomodé en una relación con una persona que tenía un cierto nivel económico y me acomodé un poco y me arrastró un poco Me arrastró un poco a la sustancia y ya después pues él también me pidió que fui muy sumisa me convertí en lo que él quería y él me decía que no hacía falta que yo trabajara y lo dejé también con el consumo pues me fui destruyendo y eso pues me arrastró Y en caso de violencia de género pues trabajamos a través de la dependencia emocional de los ciclos de la violencia pues trabajamos en todos los aspectos para que ellas sean conscientes de cómo es el ciclo de la violencia y qué significa ese ciclo cómo poder salir cómo ver un poco a las personas porque muchas veces cuando no trabajan la relación de dependencia pues van buscando otro tipo de relaciones con las mismas características Hijos porque es un capítulo muy importante ¿Cómo lo habéis llevado con los hijos? Yo a escondida Yo que siempre aprovechaba cuando no estaba yo no lo saben ni nada Yo en mi caso mi hija pues es mayor de edad tiene 22 años y lo sabe todo ha sufrido mucho como sufre las familias porque las familias sufren también muchísimo pero ella siempre, siempre, siempre ha estado ahí a mi lado ¿Tu familia? ¿Apoyo? ¿Tú qué apoyos tienes? Al principio que no tenía ninguno y cuando ya les pedí ayuda se unieron todos para apoyarme y están separados por las provincias pero se han unido todos por mí Es muy importante la incorporación de las familias en el tratamiento De hecho también las familias son las principales sufridoras de este problema y hay que atenderla, hay que asesorarla y hay que incluirla al 100% en el tratamiento Fijamos una serie de objetivos en las diferentes áreas que vamos a trabajar con ellas Unos objetivos educativos, unos objetivos psicológicos objetivos sociales y objetivos médicos Cada historia es tan diferente que un tratamiento así tenemos que ser conscientes de que no podemos fijar un tiempo de forma rígida pero puede oscilar entre los cuatro y los nueve meses de tratamiento Con tu y mi hija, que yo no podía seguir así y lo dejé por un tiempo y después pues tuve una recaída y también como consecuencia de una relación bueno que yo no culpo a nadie no que la culpa ha sido siempre mía pero motivada por relaciones que no me venían bien Ella últimamente me decía es que tenemos que renunciar a tanto y es verdad tienen que renunciar a amistades tienen que renunciar a parejas tienen que renunciar a tipos de diversión que le han gustado y que van unidos al consumo pero sí hay mucha gente que hay gente que sale y otra gente pues que a lo mejor viene a comunidad con la idea de pues darme un pequeño cambio porque tengo mucha presión de la familia porque tengo juicio porque tengo tal y no vengo realmente convencida para hacer este cambio de vida a lo mejor ese cambio de vida lo hace a más largo plazo Yo a día de hoy pues me encuentro con muchas ganas de vivir con muchas ganas de hacer planes de mi vida que antes no tenía ninguna ganas de vivir y ahora pues tengo muchísimas ganas de hacer cosas y de no perderme más tiempo de mi vida Cuando entré aquí el equipo es tan poderoso que me di cuenta que no me quería que el principal problema es que yo no me quería y al no quererme lo que quería era dormir, morirme, no comer me daba igual todo aquí mismo hemos cogido una rama del árbol y nos hemos empezado a hacer heridas raspando pero para ver sangre aquí he mejorado tanto porque yo llevo mucho menos tiempo que la verdad es que me encuentro como si fuera la persona que yo era antes yo estoy viendo que dentro de mí sigue estando esa persona y quiero sacarla El kilómetro cero es el símbolo universal de la fundación estamos relacionados con el objetivo de conseguir un cambio y conseguir una nueva vida y esa nueva vida por la que todos trabajamos por la que la mujer trabaja por la que los profesionales que componemos toda esta fundación trabajamos es por el cambio y para el comienzo de una nueva vida, de una nueva oportunidad Sí, hay posibilidades de una nueva vida para eso estamos aquí Quiero seguir siendo luchadora, valiente, guerrera y con mucho optimismo y ser constante en mi trabajo porque esto es para siempre hay que estar alerta y eso ser empoderada, fuerte y no dejarme arrastrar por ningún hombre ni por ninguna persona ni por nadie ser libre no dejarme arrastre No se puede ser médico sin ser humanista, no se puede ser médico sin estar cercano a la persona. Al fin y al cabo hay que practicar eso que se llama la amistad clínica, que es prestar confianza y que se den confidencia. Nací en el puerto de Santa María, allí estudié el bachillerato, luego estudié medicina en la Universidad de Cádiz, en la Facultad de Medicina de la cual tengo muy buenos recuerdos, allí conocí a mi mujer, a Teresa. Luego estudié en Madrid, hice allí el doctorado, trabajé en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, luego me vine a Córdoba, era el año 83, después me fui a Estados Unidos, allí estuve en épocas largas durante varios años, luego también estuve en París y luego ya finalmente regresé a Córdoba, en donde estoy, en donde creo que terminaré mi carrera profesional. Es una ciudad que me ha acogido muy bien y un hospital, sobre todo, desde mi punto de vista, que lo tiene todo. Mi vocación fue muy temprana, muy temprana. Yo creo que desde los 12 años yo ya estaba pensando en ser médico y a los 14 lo decidí. ¿Por qué lo decidí? Bueno, pues tal vez Agustín Fernández, que era el médico de mi familia y amigo de mi padre y de toda la familia, pues me transmitió esa devoción por el paciente, ese estado de ayuda permanente y que realmente uno hace todo lo que puede y se gratifica y además ayuda a los demás. Lo que un ciudadano español tiene con su sanidad pública es algo que de verdad jamás valoraremos bien, valoraremos en lo que en verdad es su gran regalo. Como yo siempre digo, es la joya de la corona. Yo tengo perjuicios en ese sentido con respecto a lo que es ganar dinero con la salud. Yo respeto, ¿no? Porque es algo extraordinariamente, bueno, lícito, sin lugar a dudas. Pero el hecho de que una persona pueda ir y ser tratado por el mejor especialista del mundo y otro no tenga ese acceso, a mí desde pequeñito, y a lo mejor ya digo que no se fundamenta en nada quizás racional, en más bien algo emotivo, instintivo o como le queramos llamar, ¿no? Pero a mí me parece que la salud y la educación, pues, no sé, deben igualarnos a todos, ¿no? Ser hijo progresista de Andalucía es un honor. A mí me abrumó, que desde luego el jurado, quien lo de ellos, sé que fueron mis compañeros los que me propusieron, ¿no? Pero jamás, jamás, por mucho que me esfuerce, alcanzaré el mérito suficiente como para llevarlo, digamos, con orgullo, ¿no? Que duda cabe, que duda cabe, que me encantó y que yo no tuve más remedio, porque lo siento así, que hacerlo extensivo a mi gente, a mi equipo, a la cirugía torácica y trasplante de pulmón, ampliando a lo que es mi hospital y, como no, al sistema sanitario público, ¿no? La pandemia COVID se ha puesto a prueba no solo el sistema sanitario, sino en sí lo que es, pues, la sociedad, el modo de vivir, lo que es la cultura del siglo XX y XXI y probablemente lo que es nuestra concepción del mundo. Desde un punto de vista profesional, bueno, pues, claro, nos ha tocado vivir algo que no es que no esperásemos, porque siempre lo teníamos ahí como una amenaza, ¿no? Pero que se haya hecho realidad en este preciso momento, pues, siempre te coge con sorpresa y luego está siendo muy doloroso. Vamos a vencer a esta enfermedad y no va a doblegarnos. Y es más, yo creo que no nos queda demasiado tiempo para poder decir, esta pandemia ha pasado. Y es más, yo creo que no nos queda demasiado tiempo para poder decir, esta pandemia ha pasado. Y es más, yo creo que no nos queda demasiado tiempo para poder decir, esta pandemia ha pasado. Y es más, yo creo que no nos queda demasiado tiempo para poder decir, esta pandemia ha pasado. ¡Suscríbete al canal!